Esta es la polilla del pepino, tiene unas alas blancas con bordes marrones y un cuerpo blanquecino, con la cabeza y el tórax marrones. Y tiene un mechón de pelos en la punta del abdomen, que usa para liberar feromonas. Se alimenta de plantas de la familia de las cucurbitáceas, como el pepino, el melón, la sandía y la calabaza.